Si de días de descanso hablamos hay un destino que los chicos de Galilea Montijo aman, la playa. En cuanto comenzaron las vacaciones escolares de su hijo Mateo y de los hijos mayores de su esposo, Fernando Reina, Alexis y Claudio, la familia tomó un avión y aterrizó, en Miami, Florida, su refugio preferido y donde encuentran conjuntados su clima favorito y la belleza natural. Al llegar a su destino, padre e hijos corrieron literalmente a ponerse sus prendas más playeras y a lanzarse al mar, desde donde posaron para la primera imagen de estas vacaciones. En la foto, compartida por Fernando, se ve al político con sus hijos Mateo y Alexis. Aunque están acompañados por Galilea, al parecer quieren que este viaje sea de chicos y han hecho espacios para disfrutar de los cuatro a solas. Así lo dejó ver Fernando Reina, quien luego del chapuzón quiso consentir a sus hijos con una mascarilla para retirar las imperfecciones del rostro. Noche de mascarilla, escribió el político al lado de la encantadora imagen en la que demuestra cómo cuidan su cutis.